Buenos días, ministro, consejera de Infraestructuras y Movilidad de Galicia, secretario de Estado, delegado de Gobierno en Castilla y León, resto de autoridades y, por supuesto, buenos días a todos los asistentes. Quiero agradecer la invitación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a la Junta de Castilla y León a este acto de la repertura de uno de los carriles de los dos viaductos que sufrieron ese desgraciado incidente y que nos han tenido separados, por decirlo de alguna manera, a Castilla y León y a Galicia, una conexión con la vertiente atlántica tan fundamental para nuestro territorio. Tanto la Junta de Galicia como la Junta de Castilla y León hemos seguido con total preocupación e interés el desarrollo de estas obras. En numerosas ocasiones hemos tendido nuestra mano al Gobierno de España para buscar las mejores soluciones a este grave problema que se produjo en junio del año 2022, cuando uno de los viaductos colapsó y se desplomó. Desde las comunidades autónomas afectadas hemos manifestado al Ministerio que esta situación perjudicaba gravemente a la competitividad, a la seguridad vial, a la logística del transporte en general y, en particular, a cada uno de los usuarios que utiliza diariamente la A6. Siempre desde la colaboración hemos trasladado al Ministerio nuestras propuestas de distintas alternativas en los desvíos provisionales, en la ejecución conjunta y simultánea de los dos viaductos, en la solicitud de declaración de emergencia de las dos obras. Por ello, sin duda, recuperar el tránsito en esta vía un año y medio después es, desde luego, una buena noticia, ya que tanto Galicia como Castilla y León consideramos que es una arteria clave para la comunicación de ambas comunidades autónomas. Lo que solicitamos es que el resto de los carriles, esos otros cuatro carriles, se pongan en funcionamiento lo antes posible. Como saben, esta es una infraestructura que nos hace ganar competitividad, vertebración, desarrollo sostenible, oportunidades, calidad de vida para nuestros ciudadanos. Es un lugar de paso prioritario para el transporte de mercancías en el noroeste de la península, al conectar el centro con los puertos de La Coruña y El Ferrol, principalmente por lo que la reapertura de esta infraestructura en su totalidad es muy urgente. Por ello, desde aquí, me gustaría instar al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a que agilice sus obras para que la conexión entre Galicia y Castilla y León, entre el noroeste de España con el resto de la península, sea una realidad cuanto antes. Lo que hoy estamos aquí celebrando es un paso hacia adelante, pero, indudablemente, queda mucho trabajo aún por hacer y, como acabo de decir, espero que se realice a la mayor agilidad. Aprovecho desde aquí para afirmar que continuar con las inversiones en infraestructuras viarias y ferroviarias son necesarias para ciudadanos y empresas, pues la movilidad es un servicio esencial para la población, máxime en una comunidad como la nuestra, con esta gran extensión y dispersión de la población. Por ello, reivindicamos unas infraestructuras del siglo XXI para Castilla y León, y, en concreto, hoy aquí, en León, en El Bierzo, donde nos encontramos, desde la Junta nos hemos dirigido al Ministerio para reivindicar infraestructuras tan importantes como la conexión ponferrada-orense, el nudo ferroviario del Manzanal o, por supuesto, el impulso del Corredor del Atlántico y también el Corredor Ferroviario de la Ruta de la Plata. Para finalizar, me gustaría subrayar el compromiso de la Junta de Castilla y León y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, con la movilidad, con las infraestructuras y con el transporte. Ese es el elemento vertebrador que permite unir todos nuestros municipios y acercar a todos nuestros ciudadanos. Por ello, apuesto por seguir colaborando entre las distintas instituciones para que, trabajando todas juntas, demos un mayor beneficio a todos los ciudadanos. Muchas gracias.